¿Cuáles son los agentes infecciosos? Porque nosotros lo llamamos como parásitos, son las bacterias, los virus, los hongos y también los parásitos como tales. Entendiendo parásitos, gusanos, protozoos o artrópodos. Entonces ese va a ser el mecanismo para lo que sea extraño. Ahora, dentro de lo que es extraño, podrían estar los agentes infecciosos, pero el sistema inmunológico también reconoce elementos como por ejemplo el polen. Hay personas que son alérgicas al polen, a las proteínas de los ácaros. Por ejemplo, hay personas que son alérgicas al polvo, que en realidad no es que sean alérgicos a la tierra, sino que son alérgicos a partículas, proteínas de los ácaros. Eso es lo que provoca el fenómeno alérgico. Entonces, el sistema inmunológico no solamente va a reconocer el agente infeccioso, sino que todo lo que sea extraño. De hecho, gran parte del sistema inmunológico se entendió a partir de los injertos. Cuando se hacen trasplantes de tejido, de hecho las personas se tienen que inmunosuprimir, porque el sistema inmunológico podría reconocer esto que está donando otra persona, un humano, y lo va a reconocer como extraño, lo va a rechazar. También el sistema inmunológico cumple un rol muy importante en evitar la aparición de cáncer. Las primeras células cancerígenas que aparecen en nuestro cuerpo, por mutaciones, qué sé yo, van a ser destruidas por el sistema inmunológico. Entonces, el sistema inmunológico, por favor, si bien lo que nos va a ayudar a entender el sistema inmunológico es lo que ocurre con los agentes infecciosos, el sistema inmunológico tiene un rol importante en otros eventos también, no solamente contra los patógenos. El sistema inmune se ha dividido claramente en dos, uno que es innato, el sistema inmune innato, y el otro que es el adquirido. El sistema inmune innato y adquirido. Hay diferencias entre ellos, el sistema inmune innato, tal como lo dice su nombre, está desde el momento en que uno nace disponible para atacar a lo que sea extraño. En cambio, el adquirido, tal como lo dice su nombre, se tiene que adquirir. Tiene que madurar. Tiene que aparecer después de que aparezca lo extraño. Esas serían las primeras diferencias. Ahora, el sistema inmune innato, se entiende que, como ya está prefabricado, no hace diferencias. No hace diferencias si lo que está entrando es un virus, si es una bacteria. La respuesta es siempre la misma. Ahora, este fenómeno viene entre comillas, porque en el último tiempo se sabe que hay receptores específicos para ciertos elementos. Por ejemplo, están los receptores que se llaman receptores tipo TOL en las células. Entonces, los receptores tipo TOL reconocen elementos en la superficie celular o en el citoplasma. De las bacterias, ya conocemos que tienen peptidolicano. ¿Sí o no? Las bacterias eran positivas, eran negativas, tienen peptidolicano, y precisamente hay receptores tipo TOL que reconocen el peptidolicano de las bacterias. Sabemos de los virus, que los virus pueden ser de ADN o ARN. Y hay ARN que es de doble hebra. Y el ARN doble hebra de los virus también es reconocido intracitoplasmáticamente por receptores tipo TOL intracelulares también. Bien, entonces, esto que se dice del sistema inmune innato, que no hace diferencia, no es tan cierto. ¿Ya? Pero en general, ¿no es cierto? La respuesta del sistema inmune innato, ya que no hacen diferencia y están preformados, la respuesta del sistema inmune innato son inmediatas. ¿Ya? Como no tienen que fabricarse nada y está todo preformado, la respuesta del sistema inmune innato es inmediato. ¿Qué va a pasar con el adquirido? El adquirido va a aparecer cuando nosotros nos enfrentamos al agente extraño. Se va a fabricar. Una de las características o uno de los componentes clásicos del sistema inmune adquirido son los anticuerpos. Los anticuerpos. Entonces, cuando aparece un agente extraño, como por ejemplo una bacteria, yo voy a generar anticuerpos contra la bacteria. ¿Sí? Y esos anticuerpos van a demorar entre dos a tres semanas en aparecer. Por lo tanto, en una primera instancia, el sistema inmune adquirido, como se tiene que fabricar, produce respuestas retardadas, más lentas. Las células, que son parte del sistema inmune adquirido, también van a demorar más o menos el mismo tiempo en aparecer, porque es una respuesta que va a costar bien que aparezca. Por lo tanto, en una primera instancia, el sistema inmune adquirido tiene una respuesta retardada o lenta. Pero, pero, ustedes han escuchado el concepto de vacuna. ¿Sí o no? Y esto tiene que ver con que el sistema inmune adquirido tiene memoria. Si yo he sufrido una infección por el estafilococcus aureus, yo me voy a demorar dos a tres semanas en general anticuerpos contra el estafilococcus aureus. Pero si yo vuelvo a tener una infección contra el estafilococcus aureus, hay células que ya están de memoria, y por lo tanto, esta segunda vez que yo me enfrento a la gente, la respuesta ya está, de alguna manera, adelantada, y la respuesta es muy rápida y eficiente. Entonces, con respecto a los tiempos, el sistema inmune adquirido es lento al principio, pero una vez que ya se ha generado la respuesta de memoria, el sistema inmune adquirido ya genera una respuesta mucho más eficiente y mucho más severa contra el microorganismo. Y esa es la base de las vacunas. El sistema inmune adquirido tiene memoria. Ahora, les decía que el sistema inmune innato no reconoce si se trata de una bacteria o un virus, le da exactamente lo mismo. El sistema inmune adquirido es sumamente específico. Yo les enseñaba que hay 30 especies de estafilococcus aureus, ¿lo recuerdan o no? Perdón, del género estafilo. Por supuesto que todos los miembros del género estafilococcus comparten algunas características, pero no es lo mismo si yo tengo una infección por el estafilococcus aureus, si yo tengo una infección por el estafilococcus epidermidis. Por lo tanto, si yo tengo una infección primero por el estafilococcus aureus, voy a generar anticuerpo contra el estafilococcus aureus. Pero si yo tengo una infección ahora por el estafilococcus epidermidis, esos anticuerpos ya no me van a servir. Los que yo generé para el aureus ya no son los mismos que para el estafilococcus epidermidis. Me voy a demorar 2 a 3 semanas en volver a generar anticuerpo contra este otro patógeno. Yo les enseñaba también, por ejemplo, que el streptococcus, el streptococcus piógenes, el streptococcus piógenes tiene una proteína, que es la proteína M. Y yo podría tener diferentes tipos de proteína M, más de 100. Entonces, si yo sufro una invasión por el streptococcus piógenes, tipo M1, yo me voy a demorar 2 a 3 semanas en tener anticuerpos anti-M1. Pero esos anticuerpos anti-M1 no me van a servir si yo, por ejemplo, sufro una nueva infección contra el M17, con el streptococcus M17. ¿Qué va a ocurrir? Van a tener que pasar de nuevo 2 a 3 semanas para que recién aparezcan los anticuerpos anti-M17. Entonces, el sistema inmune adquirido es así de específico. No da lo mismo que yo estoy enfrentándome siempre al mismo microorganismo. Si ese microorganismo tiene diferencias de antígenos en su superficie, yo me voy a demorar de nuevo 2 a 3 semanas en formar la respuesta específica. Esas serían entonces, chicos, las principales características de los sistemas inmunes. El sistema inmune innato y el sistema inmune adquirido. ¿Alguna duda con esto, chicos? Creo que yo tenía una duda. Cuando se refiere a ese sistema inmune innato, ¿se refiere a que, por ejemplo, la persona nace con ese sistema inmune? ¿O eso se va formando a medida que va a ser la vida? Por supuesto que el sistema inmune en sí, cuando una persona nace, no está tan desarrollada que cuando se llega a la vida adulta. Van a ir apareciendo nuevos componentes. Pero hay cosas que ya están hechas. Por ejemplo, el estómago ya está funcionando. Y el estómago, con el subbo gástrico, es parte del sistema inmune innato. Por lo tanto, eso ya está y ya ha puesto en marcha. El sistema inmune innato es el primero que se va a encontrar con los agentes infecciosos. Y el sistema inmune innato, precisamente, va a informarle al adquirido que algo está ocurriendo. Y la manera en que eso ocurre, esa información en que el sistema inmune innato le indica al adquirido que algo está ocurriendo, se hace a través de unas moléculas de superficie que se llama Complejo Principal de Histocompatibilidad o Complejo Mayor de Histocompatibilidad. Cualquiera de los términos se puede utilizar. Complejo Mayor de Histocompatibilidad o Complejo Principal de Histocompatibilidad. Para el resto del curso, voy a hacer referencia al CPH. Complejo Principal de Histocompatibilidad. Pero es lo mismo que el Complejo Mayor de Histocompatibilidad. Entonces, básicamente, el curso va a estar dividido en estos tres fenómenos. Vamos a estudiar primero el sistema inmune innato, que es lo que vamos a ver en esta clase. En la siguiente vamos a ver cómo el sistema inmune innato se comunica con el adquirido. Para terminar finalmente en la última clase con el sistema inmune adquirido. Vamos a dividir entonces la clase en estos tres aspectos. Vamos entonces a comenzar con el sistema inmune innato, que es el tema o el objetivo de la clase de hoy. Y conocer todos los componentes del sistema inmune innato. El sistema inmune innato, perdón, el sistema inmunológico es más fácil entenderlo si hacemos referencia a que es el sistema que nos va a permitir defendernos de los microorganismos. Pero recuerden que el sistema inmune no solamente se encarga de los patógenos, sino que de algunos otros fenómenos. Vamos, para entender el sistema inmune innato y todos sus componentes, debemos recordar cómo ingresan los microorganismos en nuestro cuerpo. Ya hemos visto algunos de estos mecanismos de ingreso de los microorganismos a nuestro cuerpo y probablemente ya deben reconocer que el más importante es la vía respiratoria. ¿Por qué la vía respiratoria? Porque nosotros estamos inhalando toneladas de aire al año, entonces hay una gran probabilidad de que agentes infecciosos ingresen a nuestro cuerpo por vía aérea. Entonces, esa es la vía de ingreso más importante. La segunda es la vía digestiva. ¿Por qué? Porque también, así como necesitamos respirar constantemente, necesitamos nutrientes y esos nutrientes los vamos a adquirir con los alimentos. Por lo tanto, también hay gran probabilidad de que agentes infecciosos ingresen a nuestro cuerpo por los alimentos. De hecho, la mayoría de las infecciones que ustedes van a tratar como médicos son infecciones de tipo respiratoria e intestinales. Se van a aburrir de estar tratando gripes y diarreas, que son las más comunes. Y en tercer lugar están todas las otras vías de ingreso. Entonces, hemos dicho que la forma en que ingresan los organismos sería primero por vía respiratoria, ese sería el primer lugar, segundo lugar, vía digestiva, y tercer lugar, todas las que faltan. Tendrían todo un tercer lugar bien importante, porque no quiero dejar ninguna con menos importancia que eso. Otra forma de adquirir infecciones es a través de la piel. Ahora, ojo, que la piel, para que sea una vía de ingreso, tiene que ser una piel que tenga algún tipo de herida. Ahora, ¿cómo se pueden producir heridas en la piel? Varias formas. Quemaduras, un corte, una picadura o mordedura de algún artrópodo, ¿ya? Mordedura de algún animal, el arañazo del animal, fenómenos que puedan ocurrir de manera accidental, ¿no es cierto? En el manipular algunos elementos, la piel. ¿Qué otra forma de adquirir infecciones? La vía sexual, el contacto sexual. Es una forma en que también pueden ingresar muchos microagraines. También está la vía sanguínea, muchas infecciones se pueden adquirir por contacto con material contaminado, eso es lo que puede ocurrir porque esto es una combinación entre un corte y que ese material esté contaminado con material punzante, que es lo que se puede dar al momento de tomar una muestra. Si una persona, por ejemplo, está tomándole muestra a alguien, está tratando de obtener una muestra sanguínea, está nerviosa, tomó la muestra sanguínea y con la misma aguja se inocula la misma persona o en el laboratorio. Usted está trabajando con algún agente infeccioso, meten el tubito a la centrífuga, el tubo era de vidrio, se rompe el vidrio, ustedes toman el vidrio, se infectaron. Es una mezcla entre contacto e infección por un cierto material contaminado. ¿Sí? Esas son las formas en que pueden ocurrir por vía sanguínea. Y ahí hay una más importante, chicos, que es la vía congenera. La transmisión de agente infeccioso puede ocurrir durante la gestación. Una mujer, por ejemplo, que tiene toxoplasmosis le va a transmitir la enfermedad al feto o al VIH. Por lo general, todas las enfermedades que se transmiten por vía sanguínea y enfermedades chagas pueden ser entonces transmitidas de la madre al feto durante la gestación, que es una de las vías que denominamos como vía congenera. Si no es en la gestación, ¿dónde puede ser? Durante el parto. ¿Ya? El parto es un fenómeno súper violento para la mujer. ¿Ya? Hay contactos de mucha sangre entre el feto y la sangre de la madre. De tal manera que, por supuesto, puede haber transmisión en ese momento. Y por último, si no ocurrió antes, podría ocurrir durante el proceso de lactancia. De alguna manera hemos resumido toda la forma en que los microorganismos puedan ingresar a nuestro organismo. Por supuesto que también aquí, dentro de la piel o heridas, debemos considerar la presencia de vectores. Por ejemplo, cuando nos pica un mosquito, como el mosquito Aedes o el mosquito Anófeles, nos pueden transmitir algunas enfermedades. El Aedes está muy de moda, ese mosquito negro con manchitas blancas que se ha visto que se ha incorporado en el norte del país y también han habido casos de dengue en la Isla de Pascua porque está presente el Aedes. El Aedes, lo cierto, al picar, el virus vive en las glándulas salivales, de tal manera que el mosquito al picar y al introducir saliva, está introduciendo también el agente infeccionoso. La presencia entonces de vector. Una vez reconocido esto, ¿tienen dudas o quieren incorporar alguna más? ¿De más que puede haber alguna que se me esté escamando? ¿Esas vías son comunes para tigros, bacterias? Sí. Ya chicos, si no hay dudas, si no quieren estar animados en adicionar alguna más, vamos a ir describiendo entonces el sistema en buena innato por las vías en las que los microorganismos podrían ingresar a nuestro cuerpo. Y el primero es por la vía respiratoria. ¿Cuál creen ustedes que es la primera barrera que la vía respiratoria ofrece para la entrada a los microorganismos? ¿Mocosas? No. Los pelos. Los pelos de la nariz son un freno a los microorganismos o a gente mucho más grande. Ahora, por lo general son una barrera para agentes mayores. Son muy importantes, por ejemplo, para retener el polen, el plándano oriental, qué sé yo, o agentes extraños. Por ejemplo, si ustedes en esta época donde están en mucha estufa encendida, sobre todo si salen a leña, las ciudades de acá del sur están muy contaminadas, ustedes, por ejemplo, si se limpian la nariz en la noche, ustedes pueden ver que no solo sale mucosidad, sino que sale negro, sale el moco, sale todo oscuro por la contaminación. De la manera que los vellos de la nariz son una primera barrera. Ahora, por muy fructoso que sea el vello de la nariz, por muy fructoso que sean las vellosidades, nos van a retener microorganismos más pequeños. Eso sí van a poder pasar. Y ahora sí, nos vamos a encontrar con una segunda barrera que es el sistema escalador mucosiliano. Sistema escalador mucosiliano. ¿En qué va a consistir esto? El epitelio respiratorio está compuesto por células epiteliales. Van a ver acá entonces células epiteliales provistas de cilios. Ustedes saben que los cilios son evaginaciones de las células que proyectan los microtúbulos. O sea, los cilios, a diferencia de las microvellosidades, los cilios están compuestos por los microtúbulos. Y entre medio de estas células, que son las células ciliadas, aparecen unas células secretoras que al microscopio tienen forma como de un de una copa. De ahí el nombre que tienen estas células que son las células cálice y forma. Muy bien. Entonces, el sistema escalador mucociliar está compuesto por los cilios del epitelio, por las células cálice y formes. Células, entonces, cálice y formes. ¿Y que están secretando qué cosa? Están secretando el moco que recubre todo este epitelio ciliado. Entonces, ¿qué va a pasar con el moco? El moco va a servir porque lo que no haya sido filtrado por las vellosidades, los microorganismos podrían quedar entonces retenidos acá. Pueden ser virus, bacterias, ¿ya? Que hayan sido llanados. Entonces, todo eso que quede retenido aquí, en el moco, los cilios, como tienen movimiento por los microtúbulos, los cilios se van a comenzar a mover para amastrar el moco hacia el sistema digestivo. ¿Ya? ¿Cuándo se puede haber alterado el sistema escalador mucociliar? Yo al menos sabía, por ejemplo, cuando uno consumía mucho tabaco, el tabaco, bueno, los cilios tenían como un movimiento metacrónico, y cuando uno consumía tabaco se perdía ese movimiento, entonces los cilios perdían el movimiento. Exactamente. El tabaco y la contaminación ambiental provocan que los cilios se muevan menos. Por lo tanto, ahí podrían haber fallas. Por eso es que las personas que consumen, que son fumadoras, se predisponen más a infecciones de tipo respiratoria porque el sistema escalador mucociliar no está funcionando correctamente. También los cilios se mueven menos con las bajas temperaturas. Por eso es que las infecciones respiratorias tienen un auge en invierno. porque el sistema escalador mucociliar está funcionando a menor escala, se mueven menos los cilios. Bueno, eso con respecto al sistema inmune innato en el aparato respiratorio. Vamos a pasar al siguiente aparato, ¿cuál es? El aparato digestivo. ¿Cuál va a ser la primera barrera que vamos a encontrar en el sistema digestivo? ¿Qué va a ocurrir en la saliva? La saliva, además de disolver a los patógenos, la saliva tiene enzimas digestivas. Ya comienza a digerir los alimentos, pero dentro de esta enzima digestiva hay una enzima que es la... la lisosima. La saliva tiene entonces lisosima. ¿Qué va a ser la lisosima? La lisosima es una enzima que degrada el peptidolicano de las bacterias. Esa es la enzima que va a tener una acción directa sobre los microorganismos que tengan peptidolicano, ya sean positivos, negativos o ácidos alcohol resistentes. La lisosima va a actuar y va a comenzar a la degrada. ¿Cuál será la siguiente barrera que tiene nuestro sistema digestivo frente a la gente infecciosa? Las amígdalas son un componente o un órgano del sistema inmune innato pero que son parte del sistema inmune adquirido. Eso no lo vamos a mencionar, no es parte del sistema inmune innato. ¿Qué más? mucosa 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 ¿Ahora es la misma mucosa que te dan a mí o no? No, no sé por qué. Dijo que se iba al sistema digestivo. pH Ahora estaba en el sistema digestivo. ¿Sí? ¿Y qué pH tiene la boca? ¿Pero fue el pH de la boca un poco más ácido? ¿Alguna mucosidad en el esófago? Bueno, en la boca hay mucosidad. Si la mucosa de la boca, del esófago o del intestino están intactos, también sirven como barreras. Eso es, también hay que reconocerlo. Pero no vamos a hablar todavía de mucosas. Pero sí, están ahí. ¿Qué más? Hemos ingerido un alimento, ese alimento si viene con microorganismos, los microorganismos van a actuar ahí, se van a enfrentar con ciertos componentes del sistema inmune innato. Está en la boca el alimento. ¿Dónde tiene que pasar? Al esófago. Chicos, el sistema inmune innato, perdón, el sistema inmune no solamente nos protege de los agentes infecciosos, sino que nos protege de agentes externos. Y algo que podría ocurrir es que algo que hemos ingerido se vaya a la vía respiratoria. ¿Qué cosa evita que el alimento se vaya a la vía respiratoria? La epiglotis. ¿Ya? Entonces, también la epiglotis es un componente sistema inmune innato. Es una zona muy extraño, pero sí, es una barrera para evitar que lo que nosotros hemos ingerido se vaya a otro lugar que no corresponde. ¿Ya? Todo se tiene que ir entonces ahora al estómago. Por lo tanto, la siguiente barrera del sistema inmune innato es el propio estómago. ¿Qué vamos a encontrar entonces en el estómago? ¿Aquí sí? ¿Aquí sí? ¿Qué cosa? Los fuegos gástricos. ¿Qué va a pasar acá con los fuegos gástricos en el estómago? Tienen un pH que es ya ácido. Excepto el helicobacter pylori que tiene una estrategia para vivir aquí, el pH ácido inhibe el crecimiento de los microgreens. No solamente el pH sino que aquí en los fuegos gástricos vamos a encontrar enzimas digestivas. Ahora, ojo que el propio alimento puede ser un buffer para los microorganismos. Porque este bolo alimenticio ¿no es cierto? Tiene elementos superficiales y elementos que están en la masa interna. Por lo tanto, el pH ácido y la enzima digestiva van a actuar sobre la superficie del bolo alimenticio que se formó. Por lo tanto, si una bacteria está entre medio de ese bolo alimenticio esa es la manera en que las bacterias podrían atravesar el estómago. Bueno, todos han experimentado alguna infección intestinal por lo tanto, saben que no todo va a ser destruido en el estómago. Las bacterias tienen manera de sortear esto y de salir vivas de ahí y eso es porque quedan protegidas por el propio alimento. No es lo mismo ingerir, por ejemplo, vibrio cólera en agua que vibrio cólera en el alimento. ¿Qué vibrio cólera va a tener más chances de llegar al intestino? El que está con el alimento. Si ustedes ingieren el vibrio cólera solo, con agua, probablemente el vibrio cólera va a ser degradado acá en el estómago. Sin ninguna chance de producir infección. ¿Qué más? Se consideran parte del sistema inmune innato los vómitos y las diarreas. ¿Por qué se consideran parte del sistema inmune innato? Porque estos efectos van a ir arrastrando a los microorganismos o las toxinas hacia el exterior, ya sea a través del vómito o de las diarreas. Ahora sí, llegamos a todas las otras y vamos a ir viendo que la piel y las mucosas son componentes del sistema inmune innato. Pero, ojo, siempre y cuando estén intactas. Si hay herida en piel o mucosas, piel y mucosas se convierten en el lugar donde van a ingresar los microorganismos. Pero mientras estén intactos, van a ser parte del sistema inmune innato. En la piel entonces vamos a encontrar esta es la piel, ¿no es cierto? Es el polículo piloso. Ustedes saben que aquí desembocan las glándulas sudoríparas y sebáceas. De tal manera que en la piel se está generando un ambiente que tiene un pH levemente ácido también gracias a estas glándulas. También el sudor le está aportando con un ambiente que es con altas concentraciones de sales. Y por lo tanto el pH ácido y las sales también van a evitar el crecimiento del microorganismo. Por lo tanto son componentes del sistema inmune innato. Además, en el sudor vamos a encontrar una enzima que ya hemos mencionado que es la liso-cina. Esta liso-cina no solamente está presente en la saliva o en el sudor sino que también vamos a encontrar liso-cina en las lágrimas. También va a estar presente aquí la liso-cina. De hecho, las lágrimas en este tipo de mucosa que es la conjuntiva también sirve como un mecanismo de arrastre para los microorganismos. Todo hemos experimentado que si nos cae inmediatamente algo al ojo empezamos a producir mayor cantidad de lágrimas y las lágrimas comienzan a arrastrar los agentes entonces extraños y habría presencia de liso-cina. ¿Cuál es la otra vía de ingreso? La sangre. Bueno, la sangre vamos a encontrar los elementos figurados. ¿Cuáles son estos elementos figurados? los elementos celulares, ¿sí o no? ¿Qué podrían ser? Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, también conocidos como leucocitos. Y también las plaquetas que no son células, ¿qué son? Los fragmentos de células. ¿Restos de células ¿de dónde salen? Los cariositos. Los mega cariositos. Entonces acá vamos a poner acá restos celulares. Los glóbulos rojos son súper importantes en la sangre pero a nosotros no nos interesa. ¿Ya? Estamos hablando de inmunidad, los glóbulos rojos aquí no cumplen ningún rol. Pero obviamente que sí es importante para nuestro cuerpo porque transportan el oxígeno y también el CO2. Bueno, vamos a arrastrar la importancia de los glóbulos rojos pero inmunológicamente no son importantes. Sí son importantes los glóbulos blancos y las plaquetas. Los glóbulos blancos vamos a ver que lo vamos a clasificar en dos grandes grupos. Bien, rudimentariamente esta clasificación se clasifica en células como granulocitos y agranulocitos. Lo voy a dejar escrito porque de eso vamos a hablar. Las plaquetas también sirven en el sistema inmune. Pero en la sangre hay otro componente. Para que no perdamos de vista acá el plasma. Aquí es la parte líquida de la sangre. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Obviamente todos los nutrientes como proteínas, carbohidratos, lípidos, ¿qué más? ¿Y algunos ácidos nucleicos que estén viajando por ahí? El plasma es rico en agua, por supuesto. Pero dentro de las proteínas, que casi me voy a detener, dentro de las proteínas que puede transportar el plasma se van a encontrar las proteínas del complemento, que sí son parte del sistema inmune innato y los anticuerpos. Pero ya como se lo adelanté, los anticuerpos pertenecen al sistema inmune aquí, de tal manera que no es momento de hablar de los anticuerpos que pueden estar presentes en la sangre. Pero sí las proteínas del complemento, de eso sí vamos a hablar hoy día. Nos vamos a detener entonces con los glóbulos blancos, los granulositos, les decía que bien burdamente se clasifican en granulositos y en granulositos. El prefijo A, ¿qué significa? Sin. Sin, ¿qué sería? Sin. Sin gránulos. Pero ojo, que todos los leucocitos se han comprobado a través de microscopía electrónica que todos los leucocitos que les voy a mencionar a continuación, todos tendrían gránulos. ¿De dónde sale esta clasificación entonces? De lo que nosotros podemos ver a microscopía óptica. A través de microscopía óptica hay células que no se le ven los gránulos. Y otras que, sí se ven. Entonces esta clasificación obedece solamente a lo que nosotros podemos ver a través del microscopio óptico. Vamos a hacer esa aclaración porque es bien burda esta clasificación de los leucocitos. Dentro de los granulositos vamos a encontrar tres tipos de células fundamentales que son los neutrófilos, los eosinófilos y los vasófilos. Estos tres tipos de células tienen un aspecto muy parecido porque los tres tienen un núcleo que sea lobulado. El núcleo, ustedes saben que se tiene con los coronantes básicos con las cargas negativas del ADN y entonces el aspecto de estas tres células es muy parecido en cuanto al núcleo porque tendrían un núcleo que es lobulado. ¿Cuál es la diferencia en los gránulos? Los eosinófilos tienen gránulos grandes que se tiñen con los colorantes ácidos y de ahí el nombre de eosinófilos. En cambio, que los vasófilos van a tener también núcleos grandes, perdón, gránulos grandes pero que se tiñen con los colorantes básicos. Entonces aquí tienen gránulos. Ahora, ¿qué pasa con el neutrófilo? Tienen los gránulos así de grandes como lo he dibujado aquí solo que esos gránulos captan los colorantes ácidos y los colorantes básicos. Por lo tanto, ¿qué significa? ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué pasa cuando ustedes combinen ácido con una base? Se neutraliza. Por lo tanto, los gránulos de estas células en realidad no se observan porque estos gránulos quedan reteñidos con ambos colorantes. Entonces se ve como si el citoplasma en realidad estuviese limpio. No se ven los gránulos porque el gránulo captó los dos tipos de colorantes y quedó entonces el colorante neutralizado. De ahí el nombre de neutrófilo. Ahora, lo más importante es reconocer las funciones de estas células. Los neutrófilos son células que realizan pavocitosis. Van a hacerse una entonces pavocítica. Vamos a describir en un instante cómo funciona la pavocitosa. Los eosinófilos no pavocitan, ojo con eso, muy importante entender, sino que los eosinófilos liberan el gránulo. El gránulo se termina fusionando con la membrana plasmática y todos estos gránulos que yo he dibujado cuando están activos los eosinófilos liberan el contenido que tienen principalmente enzimas y esas enzimas van a ir a atacar a los elmintos. Los elmintos son los gusanos. Cuando hay personas que tienen infecciones por elmintos que vamos a tener el próximo semestre como la lombriz es sanitaria, cuando las personas tienen hidatidosis, ahí sí, hidatidosis, ascariasis, todas las enfermedades producidas por elmintos lo que aumenta son los eosinófilos. Esa es la principal defensa contra los elmintos. ¿Qué va a pasar con los vasófilos? Los vasófilos también tienen un mecanismo de acción muy parecido. ¿Qué va a pasar con estos gránulos? Cuando los vasófilos se activan los vasófilos liberan sus gránulos y el principal contenido de esos gránulos es la histamina. Y esta histamina es la que cumple todo el rol que muchas personas incluyo aquí se manifiestan durante las alergias. La histamina, por ejemplo, es la responsable de que aparezca prurito en la piel o que se colapse en las vías respiratorias cuando la persona tiene una alergia a algún compuesto. O incluso las alergias digestivas son las que responsables de que el intestino se relaje y se produzcan entonces diarreas. Las alergias digestivas. Los abren unos lositos son dos. Vamos a tener primero acá a los monocitos y también a los linfocitos. Los linfocitos hay tres tipos. Están los linfocitos natural killers están los linfocitos T los linfocitos P Los linfocitos T y B son parte del sistema inmune adquirido. De tal manera que no vamos a hablar de ellos. ¿Sí? Son parte del sistema inmune innato los linfocitos natural killers. Vamos a volver a ir a los natural killers si nos queda tiempo. Los monocitos no tienen ninguna función. ¿Entonces para qué existen? Los monocitos son células que van a circular en la sangre y que no cumplen en realidad ninguna función pero los monocitos cuando abandonan la sangre a través del fenómeno que se conoce como diapedesis estos monocitos abandonan la sangre y llegan ahora a los tejidos se van a transformar en una célula muy importante que son los macrófagos y los macrófagos tal como lo dice su nombre cumplen una función de pavocitos ¿Ustedes son las de Kifre? ¿Cómo? ¿Ustedes son las que se conocen como Kufre? Sí Los macrófagos reciben diferentes nombres y están localizados en diferentes tejidos ¿Sí? No recuerdo ¿Los de Kifre? Parece que son las del... ¿Lígado? ¿Lígado? Ya chicos eso es lo que pasaría si algo llega entonces a la sangre aquí se va a encontrar con diferentes elementos vamos a hablar en un instante también de las plaquetas ya hemos abierto un poquito la clase bastante más de lo que me parecía ya ahora hay que ir señalando algunos aspectos importantes vamos a hablar entonces de la pavocitosis en un instante vamos a hablar de la pavocitosis para que esto tenga sentido chicos un fenómeno un fenómeno que pertenece al sistema inmune innato es un proceso que se llama inflamación por lo general cuando hay infecciones nosotros podemos detectar esta infección porque el tejido se inflama ahora las inflamaciones pueden ocurrir y sí pueden ser visibles lo pueden hacer internas ¿ya? la inflamación va a ocurrir siempre que hay rompimiento de tejido ¿ya? y las infecciones como ya lo habíamos visto en el curso de de microbiología las infecciones pueden ser intracelulares o pueden ser infecciones extracelulares ahora las inflamaciones también se pueden visualizar por ejemplo si alguien tiene un corte en la piel si alguien se cortó por ejemplo cocinando inmediatamente el sangrado va a parar por las plaquetas y ustedes van a tener varios días que donde fue el corte está inflamado ¿cuáles son las características de esa inflamación? color rojo ¿no es cierto? hay aumento de temperatura local está edematoso ¿no es cierto? está hinchado la zona donde hay cuando alguien se dobla o cuando tiene un esguince ¿qué pasa? también esto se inflama ¿pero por qué? porque lo que ha ocurrido en todos estos casos es que las células se han roto entonces a mí me interesa que la inflamación la analicemos desde lo que hacen los microorganismos ¿verdad? entonces las bacterias yo les decía pueden ser de vida intracelular o las bacterias pueden ser de vida extracelular voy acá a dibujar dos tejidos iguales está lo mismo cual tejido es en una voy a tener entonces bacterias que son de vida extracelular acá yo tengo por ejemplo una bacteria que está viviendo fuera de las células nunca las invade sin embargo si esta célula esta bacteria perdón tiene que crecer se nos está creciendo en el proceso infeccioso ¿qué tiene que hacer para poder crecer? esta bacteria va a tener que alimentarse y por lo tanto esta bacteria va a estar liberando enzimas ¿qué van a hacer estas enzimas con estas células? van a ir degradando entonces este tejido y por lo tanto la célula para poder crecer está destruyendo tejido a pesar de que ella sigue viviendo ¿dónde? de forma extracelular entonces debemos entender que una bacteria de vida extracelular para poder ella crecer en número tiene que alimentarse por lo tanto el hecho de que la bacteria se esté alimentando está provocando que se rompa el tejido en el caso de las bacterias o microorganismos de vida intracelular el caso más tradicional que nosotros entendemos como de vida intracelular es el de los virus por ejemplo un virus replicándose dentro de una célula se va a replicar tantas veces dentro de la célula que finalmente ya nos queda más espacio aquí dentro de la célula ¿qué va a provocar este virus? va a provocar que esta célula se rompe la célula se rompe ¿y para qué se rompe la célula? para liberar nuevos virus que ¿qué van a hacer? van a ir a invadir otras células entonces debemos reconocer que cuando hay una infección ya sea de una infección intracelular o una infección extracelular ¿qué es lo que está ocurriendo con las células? ¿están siendo atacados? ¿y qué ocurre con las células? se rompe en ambos casos ya sea en una infección intracelular o en una infección extracelular la célula se rompe ¿qué implicancia va a tener? ¿quién trae los nutrientes a estos tejidos? la sangre ¿quién trae los nutrientes? la sangre ya sea en una infección intra o extracelular estos tejidos se les tiene que proveer de nutrientes y por lo tanto los nutrientes los trae ¿quién? la sangre entonces en ambos casos estamos viendo que se ha roto células y cuando se rompen células uno de los componentes entre tantos es la histamina y la histamina va a tener un efecto inmediato sobre el capilato estamos en un estado basal en donde el capilar está pasando un flujo sanguíneo está pasando el flujo sanguíneo y resulta que la histamina lo que va a provocar aquí lo que va a provocar entonces el efecto que va a tener la histamina es que el capilar pasó de un grosor por efecto de la histamina ahora va a tener un grosor mayor por lo tanto voy a dejar acá en línea punteada el diámetro previo entonces el capilar se ensanchó ¿el flujo sanguíneo será el mismo? no el flujo claramente de sangre aumentó y esto ya nos está dando algunos indicios que ustedes ya describieron lo mismo va a pasar si la infección es intracelular ¿qué le va a haber pasado a este capilar entonces? se ensanchó y por lo tanto está pasando más sangre por lo tanto una de las cosas que ustedes describieron cuando me dijeron que había inflamación es que el tejido que está inflamado se torna de color rojo ¿a qué se debe? a que donde está habiendo inflamación está pasando un mayor flujo ¿de qué? de sangre ahora cuando el capilar se ensancha una de las cosas que va a abandonar el capilar rápidamente ¿qué es lo que es? agua por lo tanto cuando decíamos que algo está inflamado está dematoso es porque el capilar está permitiendo la salida hacia el tejido de agua ¿qué va a pasar ahora chicos? hay daño hay daño en el tejido hay células que se tienen que reparar y algo que puede abandonar también aquí la circulación sanguínea ¿qué serían? estos fragmentos de células las plaquetas las plaquetas van a abandonar la circulación para de alguna manera comenzar el proceso de coagulación se va a formar acá un tapón que es el coágulo y de alguna manera ese coágulo es importante chicos porque lo que están tratando de hacer las plaquetas además de comenzar el proceso de reparación celular es que la infección quede restringida a ese punto obviamente el coágulo está tratando de hacer lo más que puede pero probablemente no va a retener la infección pero es algo algo poco pero es algo pero además recuerden que el coágulo la formación del coágulo va a permitir que estas células que fueran destruidas se comiencen a reparar va a comenzar el proceso de reparación del tejido donde algunas células van a ser convertidas en tejido fibroso entonces si va a comenzar entonces la reparación del tejido entonces las plaquetas si las podemos considerar como parte del sistema inmune innato ya vemos que a través de la formación de este coágulo las plaquetas están aportando con su pequeño granito de arena para frenar el proceso infeccioso ¿qué va a pasar por aquí? por este flujo de sangre van a pasar las células entonces una de las células que van a salir en primer lugar por el proceso de diapedesis son los glóbulos blancos como los neutrófilos y los monocitos ahora ¿qué se debe a eso? antes de que salgan las células me adelanté acá con la diapedesis pero acá viene un glóbulo blanco el glóbulo blanco viene pasando rápidamente con el flujo sanguíneo pero en la histamina provoca la expresión de algunas moléculas de tipo integrina en la superficie acá donde está ocurriendo el proceso inflamatorio de tal manera que el glóbulo blanco van a aparecer estas moléculas de superficie y el glóbulo blanco en vez de pasar de largo el glóbulo blanco va a empezar a girar lentamente por el capilar donde está el proceso infeccioso porque las células sanas donde no hay inflamación no están expresando estas integrinas por lo tanto el neococito comienza a girar de manera muy lenta no pasa de largo y entonces eso va a provocar que el glóbulo blanco realice el proceso de diapedesis entendiendo que aquí está el proceso infeccioso entonces el glóbulo blanco los neutrófilos por ejemplo van a llegar aquí para comenzar el proceso de de fagocitosis para comenzar entonces con el proceso de fagocitosis ¿quiénes más van a llegar a realizar fagocitosis? los monocitos solo que los monocitos los monocitos tienen que transformarse primero en en macrófagos van a tener que transformarse primero en macrófagos entonces son un poco más retardados en la acción de fagocitosis que los neutrófilos ¿quiénes van a llegar primero a fagocitar? los neutrófilos ahora ojo que mencionábamos las células de Kiefer en los tejidos ya hay algunos macrófagos por lo tanto son macrófagos igual son los primeros que actuarían los macrófagos residentes de los tejidos luego llegarían los neutrófilos y finalmente se sumarían nuevos macrófagos entonces ahora sí chicos estamos en condiciones de hablar de fagocitosis fagocitosis la primera etapa de la fagocitosis que se considera es un fenómeno que se llama quimiotaxis hay unos videos en youtube que ustedes pueden ver en donde se ve precisamente una célula fagocítica que está persiguiendo a una bacteria las bacterias ustedes saben ya hemos aprendido que uno de los componentes de la pared celular de las bacterias es el peptidolicano precisamente el peptidolicano aparece como un elemento quimiotáctico de hecho por la presencia del peptidolicano las células fagocíticas se sienten atraídas por esos microorganismos y los van a perseguir entonces esos videos que yo les digo en youtube precisamente se muestra a las células fagocíticas persiguiendo a estos microorganismos que tienen que fagocitar ¿qué va a ocurrir a continuación? lo que va a ocurrir es que finalmente todo esto es muy rápido chicos lo vamos a ver paulatinamente el macrófago reconoce al microorganismo lo alcanzó después de la quimiotaxis después de haberlo perseguido ¿cierto? la célula fagocítica se encuentra aquí ocurren interacciones entre la célula y el microorganismo hay interacción entre los receptores y algunos ligandos de la manera que esto envía señales hacia el interior de la célula esa interacción de las moléculas del microorganismo con los receptores entonces envía señales al interior de la célula y ustedes saben que quien le da la forma a la célula es el citoesqueleto ahora ¿qué componente del citoesqueleto le da la forma a la célula? los filamentos de los de actina entonces cuando ocurrió esa interacción la señal hacia el interior cuando ocurrió esta interacción que les acabo de mencionar esa señal que viaja hacia el interior es precisamente para que estos filamentos de actina se despolimericen los monómeros de actina entonces comienzan a quedar individualizados ¿no es cierto? se desvanece esa capa de actina pero la idea es que esos monómeros de actina se vuelvan a polimerizar para que esta célula esta célula entonces ya que se despolimerizaron los filamentos de actina los filamentos de actina se puedan volver a formar ¿pero para qué? para formar entonces esta especie de brazos que se llaman pseudópodos para que los pseudópodos abracen al microorganismo lo rodeen y entonces ahora ahora el microorganismo queda dentro de una estructura la está dibujando en negro la bacteria vamos a mantener acá los colores esa bacteria entonces queda dentro de una estructura que se conoce con el nombre de phagosomas el destino de estos phagosomas es unirse a otras organelas que son los lisosomas entonces en una etapa posterior en una etapa posterior vamos a ver que el phagosoma se ha unido ¿con quién? con el lisosoma ¿el lisosoma que aporta? con las enzimas digestivas ¿qué es lo que trae el phagosoma? la bacteria entonces esta estructura que se ha fusionado recibe el nombre de phagolisosoma ¿qué le va a pasar a esta pobre bacteria? ¿qué le va a pasar porque siempre es el núcleo de la célula phagocítica si no lo entendieron ¿qué le va a pasar entonces a la célula? la célula o bacteriana queda completamente degradada ahora ¿de qué está compuesta esta bacteria? ya lo hemos estudiado en microbiología ¿de qué está compuesta? todos los elementos vivos están compuestos de las diferentes macromoléculas de las bacterias hemos distinguido por ejemplo proteínas lípidos carbohidratos ácidos nucleicos ahora esto que yo lo puse con un ejemplo de una bacteria ¿no es cierto? podríamos reemplazarlo esta bacteria podría ser un virus podría ser una levadura o podría ser también algún parásito algún protozoa por ejemplo que pueda ser phagocitado obviamente una lombriz solitaria de 30 metros ninguna chance de que sea phagocitada pero por ejemplo un protozoa como la entama histolítica vamos a poner acá mejor en el caso del hongo también levaduras en el caso de los parásitos algunos protozoos podrían entonces ser phagocitados ¿y en qué se van a convertir cuando hayan sido phagocitados? todos estos organismos que hemos descrito todos coinciden en que todos están compuestos por las mismas macromoléculas proteínas lípidos carbohidratos y ácidos nucleicos de aquí en adelante estas macromoléculas se van a llamar antígenos ¿qué significa la palabra antígeno? la palabra antígeno significa generador de anticuerpos los anticuerpos son proteínas que pertenecen a qué sistema inmune? al sistema inmune adquirido por lo tanto la acción de las células phagocíticas llegaría en que el microorganismo que fue phagocitado fue convertido en antígenos ¿está claro chicos? vamos bien hasta aquí tengo bastante tiempo ya vimos entonces la función de los glóbulos blancos las plaquetas el proceso de phagocitosis y hay un fenómeno chicos que también pertenece al sistema inmune innato y que en realidad no tiene ninguna función no tiene ninguna función pero de alguna manera es un indicador de que hay infección y es el fenómeno de la fiebre ¿ya? resulta que las células phagocíticas cuando comienzan a realizar el proceso de phagocitosis ¿dónde está ocurriendo la phagocitosis? en el tejido ¿no es cierto? en el tejido que está infectado por lo tanto acá también podría haber una célula phagocítica ¿con quién se encontró acá? en este caso ¿a quién está phagocitando en la infección intracelular? en el ejemplo a un virus recuerden que también hay bacterias de vida intracelular va a ocurrir lo mismo ¿ya? no solamente los virus son de vida intracelular también hay bacterias intracelulares y también por supuesto que hay protozoos protozoos de vida intracelular en el ejemplo nomás es un virus ¿qué va a ocurrir con esta célula que está realizando la phagocitosis? esta célula comienza a secretar una molécula comunicadora del sistema inmune que son las famosas interleuquinas interleucinas pueden escribirlo con K si quieren dan lo mismo pero son moléculas que ayudan a comunicar el sistema inmunológico y una de ellas es la interleuquina 1 ¿ya? si esto está ocurriendo en el tejido la interleuquina ¿dónde está siendo liberada entonces? en el tejido ¿pero dónde puede pasar ahora? a la sangre esta interleuquina puede pasar ahora entonces a la sangre y va a llegar al hipotálamo que es el órgano ¿no es cierto? que se encarga de regular la temperatura entonces la interleuquina 1 va a viajar por la sangre y va a ir en búsqueda del hipotálamo y le va a decir que algo está ocurriendo y que tiene que modificar el termostato y que tiene que subir ¿qué cosa? la temperatura ese es el mensaje la presencia la liberación de interleuquina 1 entonces le dice al hipotálamo que debe subir la temperatura ¿cómo se sube la temperatura? el hipotálamo responde a eso liberando prostaglandinas no sé si ya vieron este fenómeno en fisiología ¿no? no ¿no? se liberan entonces prostaglandinas ¿qué hacen las prostaglandinas? las prostaglandinas van a tener un efecto también sobre los camilares y van a evitar la pérdida de calor ¿cómo se genera eso? pero generalmente los vasos más superficiales ¿cómo yo podría evitar la pérdida de calor? vasoconstricción vasoconstricción ese va a tener un efecto va a ser el efecto de la prostaglandina un poco contradictorio lo que ocurrió al principio que era la la dilatación ¿no es cierto? pero ahora esta dilatación está ocurriendo en el tejido específico donde está ocurriendo la infección la vasoconstricción ¿de dónde va a ocurrir? en los tejidos periféricos que va a evitar la pérdida de calor nosotros por ejemplo cuando hacemos un ejercicio empezamos a transpirar de inmediato ¿por qué? porque los vasos superficiales que pasan con ellos se dilatan de esa manera y pierdo calor ahora, ¿cómo gano calor? contrayendo esos capilares superficiales y eso me va a ayudar a generar de manera interna un aumento de temperatura y eso también es parte del sistema inmuneína yo había escuchado de interferón que también es como un método de comunicación de las células ¿cómo funciona? yo le expliqué sobre el interferón gamma en ese caso por ejemplo si hay una célula que está infectada con un agente intracelular esa célula que está infectada antes de morir libera interferón gamma específicamente y ese interferón gamma le dice o le comunica a la otra célula de forma paracrina que hay una infección de intracelular ¿y cuál es la respuesta de esa célula? evitar la síntesis de nuevas proteínas y eso ayudaría a estas nuevas células que todavía no han sido infectadas a ayudar al parásito a reproducirse ¿y eso puede ser un poco de sufrir? ¿y? ya chicos otra cosa que está en la sangre son las proteínas del complemento eso vamos a hablar ¿puedo borrar aquí? vamos a sacar la foto ¿por favor? pero es que tengo una duda se supone que la histamina lo que me hacía genera una cosa y la dosis ¿cierto? sí pero ¿qué pasa la mayoría de las personas que tienen como problemas con eso y generan una inflamación generalizada en todo el cuerpo? pueden llegar hasta un chocan atláctico pero ¿cuál es la consola?